Bueno, mi gente, ¿qué les parece? Mira, aquí estamos. Nos vamos para el centro de Cúcuta. Vamos a buscar el mejor arroz chino que se puede comer en Cúcuta. Si tienes un local y preparas un arroz rico, chino, invítenos, porque queremos probar el arroz chino. Así que como somos fanáticos de la comida china, nos vamos al Ventura Plaza. Allá vamos. Hoy vamos a probar un arroz chino, veremos si es la calidad que estamos buscando. Por supuesto, como ya hemos dicho, vamos a visitar a varios locales que tengan una comida china. En especial arroz chino o espagueti chino, cualquier comida china de Cúcuta, queremos probarla y queremos ver su calidad. Si vienes a Cúcuta, este es el lugar que tienes que visitar, se llama Ventura Plaza, es espectacular, acá es donde te vas a comer el mejor arroz chino. De todas maneras, vamos a entrar, vamos a ir hasta allá para ver la calidad de este arroz. Acá en Colombia, hoy 17 de septiembre, se celebra el Día del Amor y la Amistad. ¿Y cómo lo vamos a celebrar? Comiendo. Comiendo arroz chino. Como habrán notado, hoy ando en familia. Melina, mi hija de 13 años, Andrea, mi compañera, amiga y esposa. Y Elon Musk, el más pequeño de la casa. Aunque parezca mentira, se celebra el Día del Amor y la Amistad dos veces al año. El 14 de febrero también se celebra el Día del Amor y la Amistad. El único país que celebra dos veces el Día del Amor y la Amistad. Ya estamos llegando. Es en Colombia. ¡Qué chismar! Y aquí estamos, señores. Un combo de arroz chino con Josué y costillas. Por 27 mil pesos, te vas a comer esto. Bueno, señores, aquí está. Vamos a comenzar a probar este arroz chino, como ya lo habíamos prometido. Y vamos a dar nuestro veredicto del sabor de este arroz. Con Josué, arroz y costilla. Acá en Ventura Plaza. Hoy, celebrando el Día del Amor y la Amistad con la familia. ¡Vamos! 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 ¿Qué tal Andrea? ¿Tu impresión? Espera que tengo que probarlo otra vez. ¡Delicioso! Aquí tiene un toque con ahumado. Como a leña siempre da rico. ¿Y el cerdo qué tal? ¡Blandito, blandito, blandito! ¡Lutísimo! Así que señores, ya tenemos el primer lugar en Cúcuta, donde se puede comer arroz chino. Vamos a buscar otros lugares para recomendarte. Acá en Ventura Plaza, uno. Nanking, uno. Pero vamos a buscar más. Vamos a esperar que las personas que vean este video nos recomienden o nos inviten a otro lugar. ¡Vamos! 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 10 de 10. 10 de 10. 10 de 10. 10 de 10. Bueno, acá cerramos este ciclo del arroz chino. 10 de 10. Terminamos de comer. ¡Chao, chao, chao! ¡Chao! 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 1